del partido. Vamos con el Veracruz de... Lobos va, ¿no? Guap, sí, sí. Veracruz contra Lobos va. Hoy en el Estadio Luis Pedata de la Fuente, en verdad vea los ojos, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Ya no sé de qué estamos hablando. El conjunto de Lobos Guap que trae, yo se los comentaba el día de ayer, Juan Sara, ¿no? Juan Sara hizo 10 goles en el torneo, 3 apenas abajo de Eder Pacheco, y debe ser el aspecto cuidado, porque además es alto. Tiene que competir muy bien, ¿no? Y desestabilizar por ahí Damián Macaluzo, en el caso de Óscar Mascorro, y Joel Sánchez, a la hora de estar defendiendo la pelota a balón parado. ¿Qué te sucede, Víctor Ismael? ¿Yo qué? Oye, esta me acordé de uno, amigo. ¿Pero por qué de lo peor? Se me reventaron las agujetas, y mi modo que querías que hiciera, mi modo que no saliera al aire. Yo pensé que eso le pasabas a Tribilín. No es mala onda, no es mala onda. Me los fui a abrochar al baño antes de entrar, y los reventé. Oye, saludos a Javier Cruz, allá en la gloria. Saludos a Javier Cruz, como no, como no. Sí, gracias. Javier Cruz, que es el momo, que conoce a mi papá, porque el papá, saludos a toda la banda, el ingenio, la gloria, chambea ahí. Oye, todos ahí. ¿Allá? Sí, hace por afuerita. Pero bueno, vamos a hablar del partido Veracruz contra Lobos, ahora sí, si les parece. Pues se sale. Hoy, me parece, Veracruz deberá jugar un partido muy ordenado, y además deberá ser contundente adelante, porque si desaprovecha las que se le presenten, pues va a ser muy difícil, considerando que puede llegar a ser que se le presenten muy pocas. Porque si algo vi contra Tijuana, es que no hay un mediocampista creativo, que genere opciones a los delanteros. Ahora se optó por Eber y Mauricio. Y luego atrás está como creativos ese Hugo. Chitiba, Chitiba. Chitiba va a estar detrás de ellos. Pero también estaba Hugo, ¿no? Estaba Hugo García como volante por, lateral volante por la derecha, y Guillermo Rojas. Y Guillermo Rojas. Chitiba atrás de los dos delanteros. Ya no va a ser, pero con Hugo, ¿no? O sea, era un 4-4-2, yo había visto en la última. Va a haber 5-3-2 como se venía jugando. Sí, sí, sí. Pues a ver, digo, Chitiba no funcionó contra Tijuana, ¿no? No, 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 definitivo. A ver cómo le va ahora el día de hoy. Y no me pareció que sentaran a Paco Bravo, ¿eh? Pronóstico, señores. Porque 45 minutos nada más, ¿cómo le exiges? Yo la verdad creo que va a ser 0-0. ¿0-0? ¿Mi grito? Hoy el 1-0 a favor de Veracruz. Por la mínima. Tú, Tony. Yo creo que Veracruz gana 2-0 hoy. 2-1 gana Veracruz. O al menos eso espero. Al menos eso esperamos y eso decíamos. Señoras, cuiden a sus hijas que van al estadio porque se anda desatado. El Bubi dice que 1-0. Él, él. Mírenlo a los ojos, ¿eh? A los ojos. ¿Vamos a una pausa? No, puede ser. A los ojos.